Hola chicos, ¿sabéis quién son estos gatitos? Serán gatitos de acogida, que ha cogido la luna, Estrella Sí, pero a mí es que me sube un poco la cara, eh ¿A ti no te suena, Luna? Un momento, yo creo que somos nosotras ¿En serio? Que sí, de pequeñas Ah, vaya es verdad, chicos Somos Estrella, la negrita Y Luna, esta más blanca y negra Mirad que monas, ¿eh? Éramos de pequeñitas Hoy vamos a reaccionar a uno de nuestros primeros vídeos De cuando éramos gatitos bebés Luna Sí, sí, chicos, dadle un like muy grande Para ver cómo éramos de pequeñas Eso, eso, venga, tenéis tres segundos Tres, dos, uno ¡Allá vamos! Y no olvidéis suscribiros Mira, Luna, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Quién es? Esa no es la Lola ¿Esa es Lola? Ah, sí Es verdad, no tiene arrugas, qué joven está Qué graciosa eres Mira Ay, madre mía, qué regacuajos ¿Esos somos nosotros, en serio? No, no puede ser, tú eres blanca, gris Yo soy gris, chicos, mirad Estrella de pequeñita era gris Y Luna era... igual, casi, ¿no? Yo soy, soy como soy, blanca y negra Sí, sí, tú te mantienes, ¿eh, chicos? ¿Y qué tenía ahí en el loteo de trastos? Nos había puesto Ah, para que fuéramos a la playa a jugar Ah, es que claro Éramos sus bebitos Madre mía, Estrella, mira Que cabes en el coche ese Que ahora te va solo la pata Madre mía, es verdad Ahora seguro que me salen Todas las chichas por fuera, chicos Ya, ya estábamos peleando las dos Ya, quiero subir No, ya, no, ya Mira, mira, ahora me quiero poner yo Quita, Luna, que me quiero poner yo Que no, Estrella, que me había subido mío Ya me has hecho caer, hombre Mira, y aquí, ¿qué nos puso? En un tubo, súper guapo Oh, qué chulo Hola Oye, esos pies son del Lolo, ¿no? No sé, no lo he visto A ver, mira, mira cómo pasamos por el tubo, ¿eh? No, pero cómo tienes un color aprecio pelado Es una pasada estrella ¡No! Y me caía y todo, como siempre, para variar Anda, que cotillas, más que cotilla Oye, ¿y te das cuenta que yo tenía unas botitas ahí en los pies? De color negro, parecía el gato con botas Seguro que serías tú Mira que si luego te tengo que cambiar sola, Lola Ah, a ver si me ha cambiado Oye, ahí va ¡Oh! Mira, el primer baño De Luna y Estrella Es que seguíamos al Lolo, que iba corriendo Y ¡puf! Nos viene la ola ¡Qué divertido! Yo quiero otra vez Venga, mira, mira cómo ibas otra vez a buscarlos Es que te gustaba a ti el agua, ¿eh? Nah, ya ves Mira, y aquí nos pusieron una piscina de bolas, chicos Y cómo no, yo, que soy muy curiosa Pues tenía que entrar, a ver ¡Oh! ¡Cuántas bolas de colores! Vaya, vaya Mira, yo estaba ahí tomando la sombra Me parece que no te gustaba el sol claro al ser negrita Ah, al ser negrita, pues mira ¡Meto esto antes! Mira, ahí va la Lola con una bolsa ¿Qué va a llevar ahí? A ver, chicos, no lo perdáis A ver ¿Qué pensáis que lleva? ¡Dejarlo en comentarios! A ver, mira, mira Y nosotros siempre íbamos a los pies, ¿eh? Sí ¿Eh? No te cuenta, cómo cambian los gatitos de pequeños a mayores, ¿eh, chicos? ¡Ja! A ver, saca una toalla A ver Eso es que nos estaba preparando para tomar el sol, ¿ves? Ella se pone su toalla grande Y a nosotros la pequeñita Ah, vaya, vaya Se pone una toalla grande Y mira, nos trae comedero y todo, ¿eh? Oh, eso es que igual nos iba a dar de comer Y mira, y los peluches que jugábamos Nuestros peluches favoritos Anda Mira, mira Ah, mira la toallita para ti Y la toallita para mí Yo me pido la del huevo ese, ¿vale? Oye, no, yo quiero la otra Que no, que eso es para mí, estrella Yo quiero la del huevo La huevo es mía Ahora te saca la comida Y se te olvidará Y entonces iré yo y la cogeré yo ¡Oh! Mira ¿Ves? ¡Oh, yo primero! ¡Hombre, hombre! Así me gusta, a ver Oye, pues ahora también me tomaría un biberón, ¿eh? Mira cómo zampaba estrella de pequeñín Y ahí estabas tú, que también querías Claro, pero es que me tenía que esperar Siempre me tengo que esperar a estrella Espera, espera, que me veré yo Que tengo que crecer Y tengo que llenar mi barrigota Claro, ala, venga Mira Eso no ha cambiado, ¿eh, estrella? Mira, y ahí estás tú comiendo también ¿Ves? ¡Qué buena la lechita! Que me preparaba la Lola ¡Madre mía! ¡Qué pequeñitos éramos, eh, chicos! ¡Ay, sí! Y con los grandes y gordas Que nos hemos puesto ahora, ¿eh? Unas más que otras Bueno, bueno, eso lo veremos ¿Y aquí qué pasa, chicos? Estoy yo tomando el sol Y yo digo ¡Eh, ponme un poco de crema! Y mira, y la Lola se pone a correr Y nosotros detrás corriendo ¡Ah, qué guay! Taca, taca, taca Hacer un poco de ejercicio Al lado de la playa Mira, qué bien no lo pasábamos, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, y ahora Nos enseñaba a hacer un castillo y todo, tú En la arena ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¿Pero que ahí haya conterrado Y sardinas o algo? Ay, pues no lo sé A ver A ver No ¿Está haciendo un agujero? El tesoro ¡Ah, va a hacer un castillito! Ah, chicos, va a hacer un castillo Daros cuenta Castillo de arena ¡Guau! Pues mira Y ahí estábamos nosotros Que nos queríamos escapar ¡Eh! Y yo digo ¡Guayo, te ayudo, Lola! ¿Qué vas más lenta? ¡Ay, ay, venga! ¡Ah, cuando tengas nos avisas, eh! Eso, eso A ver cómo cae el castillo, mira A ver Muy bien, vale Un poco más, un poco más Yo es que era la constructora, la directora Venga, tira más, tira más Mira, yo también para aplanar iba bien ¿Ves? Como pesaba más que tú Servía para aplanar un poco la arena ¿Tú qué crees? ¿Que le va a salir bien o no? A ver esos toques finales Chicos, ¿qué pensáis? ¿Le saldrá bien? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Tutun, tun! ¡Guau! Bueno, bueno El perfil puede estar más... ¡Hala! Venga El perfil perfecto y viene estrella y pum ¡Jijiji! Oye, un momento, ¿se mueve? Ese cubo se está moviendo ¡Ah, un cangrejo dentro! ¡Hay un cangrejo! ¿Ah, no? ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí, chicos? Hay unas patas ¡Ah, pero sí soy yo! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hacías dentro del cubo? ¡Mira! ¡Más comida! Me parece que nos van a dar ¡Comida! ¡Comida! ¡Venga, Lola! ¡Danos un poco de jamón! ¡Mira, mira! ¡Mira, jamón! ¡Jamón, jamón! ¡Jamón, jamón! ¡Qué rico! A ver, a ver ¡Uy, qué bueno! Oye, de esto ya no nos da la Lola, ¿eh? No, no, de eso ya no nos da Tenemos que que quejarnos, Lola ¡Queremos jamón, jamón! ¡Queremos biberón! Eso, eso Mira, ya nos limpia la cara ¡Uy, qué bien nos cuidaba, eh, chicos! ¡Ay, qué bien! La verdad es que Lola siempre nos ha cuidado bien Siempre, siempre ha sido una gran dueña Igual que Lolo También nos cuida un montón, chicos ¡A los gatos hay que cuidarlos! Ya sabéis, ¿eh? Mira, mira cómo le limpia la cara ¡Uy! ¡Que se va a dormir la luna! Mira, sí, está como ¡Ay, qué bien! Un poquito más ahí ¡Ay, tengo un poquito de la baña! Ah, sí, ahora la barriga Muy bien, así Así, perfecto Oye, qué bien, ¿eh? Eso sí que son días de playa Totales, ¿eh, chicos? ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Vamos a comer otro día a la playa, ¿eh? Sí, sí, mira Aquí nos puso los cubitos Y ahora yo creo que Podríamos comentar otro vídeo ¿Lola? ¿Vale? A ver, chicos No os lo perdáis Que vamos a comentar otro vídeo De cuando éramos gatitos bebés Mirad, chicos El siguiente vídeo Será Este que viene ahora ¡Chan, chan! ¡No os lo perdáis! Ahí viene la Lola Que va a abrir una puerta, chicos Ah, ahora estamos en casa Ya no estamos en la playa No estamos en la playa A ver qué pasa ¿Qué? Me está diciendo que no sé qué ¿En la cocina? ¡Mira! Estamos ahí ¡Uy! Mira, ahí estamos nosotros Los de pequeñitos, chicos Seguimos siendo rena cuajas Seguimos siendo unas ratitas ¡Qué pequeñitos éramos! Pero date cuenta que yo tengo botas, ¿eh? Sí Tú es que eras de un color gris Sí, yo me tenía que haber quedado así Gris y con las botas negras ¿Qué te ha pasado, Estrella? ¿Qué te ha pasado? Me he trastornado Chicos Me he vuelto toda negrita Pero bueno, da igual Estás muy guapa, Estrella, va Gracias, gracias Tú también Yo es que siempre estoy guapa Chicos, dejar en comentarios ¿Quién era más guapa de pequeña? ¿Luna o Estrella? Hmm Y así lo sabremos, Luna Y nosotros íbamos detrás, ¿no? No, no, porque nos encanta O pasábamos olímpicamente del tema Mira Ahí que meteremos un tubo Sí, el tubo de la playa Está ahí ahora, ¿te das cuenta? Sí Mira, yo creo que pasábamos de la luna Y queríamos investigar A ver el tubo ese que era, mira Y ahí ibas tú por el medio del tubo, chicos Hmm Claro, aquí éramos pequeños Aquí todavía no estaba nata, chocolate, cookie Aún no existían Hmm Ni nata, ni chocolate, ni cookie Oye, chicos Si queréis que reaccionemos a algún vídeo De cuando ellos eran pequeños Dejaros en los comentarios ¿Eso, eso? Madre mía, mira la luna si estaba loca Guau Que nos ponía ahí unas muñecas y todo Anda, para que nos divirtiéramos en la Oh, en la, en la, en la bañera En la bañera, venga Nos va a bañar Claro, después de ir a la playa Hay que quitarse la arena, chicos Claro, claro Ah, muy bien Así que allá vamos Nos metí a la playa A ver, a ver, ¿qué tal? A ver, Estrella Mira, pues parece que viene, ¿eh? Sí Está calentito Oye, le tenemos que decir a Lola Queremos ir a la playa y bañera Con muñecas o sí Nos da igual Eso, las muñecas da igual Que ya somos mayores Pero, que nos pongan agüita y un patito Eso siempre está bien, ¿eh? Sí Mira, ahí se ha escapado ya la estrella Que, que... Ah, que era muy pequeña Ah, la bañera era pequeña, claro Vale, que querías una... Que quería una bañera más grande, ¿no? Claro, que no está mejor Venga, está mejor, chicos A ver A ver, va Venga, a ver quién es la primera Tú o yo A ver, a ver ¿A quién me va a meter ahora? A las dos Ahora, pum Venga Ni tú ni yo a las dos a la vez A la una A la dos Y a las tres ¡A la agua, gatos! ¡A la agua, gatos! Muy bien Los gatos, si los bañáis con cuidado También se pueden bañar, ¿eh, chicos? Sí, a nosotros les gusta Claro, a nosotros les gusta Además, cuando hay gatos que vienen de la calle Y están muy sucios Hay que bañarlos Sí o sí Porque pueden transmitir enfermedades, chicos Así que con mucho cuidado Se van bañando Igual que los perros Claro Y cualquier animal que se pueda bañar Mirad, chicos Mira, mira Cómo quería salir estrella Con toda su barrigota Quería salir yo de la piscina Pero bueno, mira Es que mira qué barriga Es que yo ya... Ay, yo creo que te acababas de tomar 20 biberones Yo creo que sí Había tomado un buen biberón Y después el bañito, como toca Claro, claro Claro, te das cuenta, ¿eh? Yo ya de bien pequeñita Marcando tripa Sí, eso sí Es que es una cambiada, es una cambiada estrella Muy bien, así me gusta Has cambiado el color, el tamaño Pero la barriga... Ahí estaba, ya ahí está Perdona, la barriga Ahora es más grande incluso, ¿eh? Hombre, claro A tu tamaño es proporcional Sí, sí, mira, chicos Y nos ponían jabón de gato, ¿eh? Claro Para pegarnos un buen bañito Y quitarnos toda la arena Y toda la roña Que teníamos de la playa, chicos Mira, mira, mira qué cara Parecía un murciélago, chicos Parecía un murciélago de pequeñita, ¿eh? Sí Pero nos gustaba, ¿eh? Porque dices Ay, ay, pero es que estaba bien Porque el agua estaba calentita Yo, ¿sabes lo que quería? Saltar a la piscina ¿A la piscina grande? Claro Madre, mira, la piscina grande Ahí solo hay muchos litros, ¿eh? ¿Tú no sabes que todos los animales de pequeñitos saben nadar? Claro, todos, todos Porque somos todos mamíferos Y los mamíferos todos saben nadar, chicos Ahora, venga, ya está Ya está arregladita Y limpita La estrella pequeñita, ¿eh? A ver, ahora La Lola Seguro que mirará, saldrá Ay, 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 ay Que no te atrevías a salir Y nos tapará Ah, mira, no Que nos pone unos patitos y todo para jugar Oh, mira, qué chulo Y la barcita ¡Hala, qué bien! Venga Anda, que no nos cuidaba la Lola, ¿eh? Sí, sí, sí Nos sabía jugar y todo con patos de agua En la piscina y todo Ay, me estás diciendo tú Eso que es amarillo ¿Qué es? Pero vamos a ver ¿Qué me ha puesto esta mujer? Mira, ya dice Yo ya me voy a pegar al sol A salir un poco Ah, mira Y ahí ya te coge Y ya te enrolla en la toalla Sí, ya estoy así Ya me voy a secar Oye, pues seguro que me quedaría de categoría Después del bañito, chicos Oh, una siestorra Sí, sí, mira, yo estoy No se me ven ni los ojos de lo negra que soy, ¿eh? Dame cuenta Curioso, porque eras gris Pero luego cuando te lavabas Cuando te mojabas Aparecía el negro Que eres ahora Azabache Sale el color De... Original El color negrito Mira qué mona era de pequeñita Chicos, dadle un like Si os gusta Lo bonita que era Estrella de pequeñita Aunque ahora también, ¿eh? Soy muy guapa Tengo unos ojazos que no veas ¿A qué, sí, Luna? Sí, sí Hombre, me llegas a la altura del zapato Porque yo estoy más guapa Pero bueno Bueno, bueno Pero mira, date cuenta Los ojos Son diferentes a los que tengo ahora Ahora los tengo de color verde Y ahí los tenía de color azul ¿Te has dado cuenta? Sí, es verdad Mira, mira Los tengo azules aquí, chicos ¿Veis? Sí, sí ¿Y tú de qué color tienes los ojos? Ahora Verdes también Sí, y como los tenía de pequeñita De pequeño, a ver cómo los tenías Vamos a verlo Y ahora te toca la bañarte a ti, ¿eh? Mira, ahí estoy yo Sí, ahí va La Luna, venga Que te va a poner en la barquita A ver si nos fijamos en los ojos Ahora cuando la saque Seguro que le veremos los ojos también Sí Chicos, ¿qué pensáis? ¿Cómo tenía los ojos Luna de pequeñita? ¿Verdes o azules? No me he fijado Ahora lo miraremos Dejarlo en comentarios, chicos Voy surcando el mar En mi barco rojo Mira, mira Ahí está, quiere escapar Jiji Venga, que hay que lavarse, Luna Venga Que tienes mucha arena, hombre De la playa Ahí, ahí Bien limpita Luego quieres ir por ahí Por todos los sitios Por la cama, por el sofá Hay que estar limpio Claro Que una es pequeñita Pero muy limpio Eso, eso Hay que limpiarse bien Venga, repásala Muy bien, chicos Mirad, mirad Qué bien, eh La repasaba Ahí ven, repasadita A ver, a ver los ojos A ver los ojos Se ve, ¿no? No se ven, no se ven A ver, a ver, a ver Ahora, chicos Cuando la saque Y la seque Seguro que le veremos los ojitos Sí, sí, sí A ver, a ver Mira qué mona era De pequeñita la Luna Sí, pero no te doy cuenta Que no tenía tanta barriga como tú, ¿eh? ¿Has visto? Ya era muy esbelta Oye, oye, ya te vale, eh Aunque las orejas sí que las tenía grandes Son las buenas orejones, ¿eh, chicos? Sí, sí Es que de pequeños los gatos Los que hacen malas orejas Que la cabeza, yo creo, ¿eh? Mira, mira, mira Qué barato allá Venga, que los voy a sacar A ver Y a ver ahora A ver, a ver A ver si nos ven los ojitos Luna, Lunita, pequeñita Enseñanos tus ojos A ver, Lunita ¿Qué color tenían los ojitos? A ver, a ver A ver Yo creo que azules, ¿no? Sí, azules, chicos Los tenía azules también ¿En qué momento nos cambiaron? ¿Cuándo? Pues no sé cuándo nos cambiaron los ojos Pero yo creo que nos teníamos azules, ¿eh? ¿De pequeñitos? Sí Mira, ahí estamos ya Secos y sequitos Mira, aquí yo los voy a hacer Mira, qué barrigota Jijiji Y a ver si cogen a Luna Y le vemos también Mira, 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 mira Ahí me hacía jugar la Lola, ¿eh? Mira, qué mono A ver, a ver A ver, venga Vamos a ver a Luna de cerca, chicos A ver si le vemos la carita A ver No se le ven mucho los ojos, ¿eh? Yo creo que azules Yo creo que sí, azules, chicos Los tenía azules Bueno Si os ha gustado este tipo de reacción, chicos Dejadlo en comentarios Eso Y si queréis que reacceremos A alguno de nuestros vídeos antiguos Ponernos aquí vídeo Y lo intentaremos hacer, ¿vale? Y si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartid con todas vuestras amigas ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!